O sea, yo me siento a veces decepcionado porque me puedo haber equivocado en muchas cosas, pero yo creo que no me he portado mal o las he tratado mal, porque hubiese querido contar la verdad, o sea, total. ¿Se hace la camita en el fútbol? Si el técnico no te convence, como que tú entras fastidiado al campo y ya sabíamos que él le cobraba a los jugadores, que viene un tema y otro. ¿Hay técnicos que le cobran a los jugadores? Sí, sí, sí. Cuando tengas que sacar a una lacra, no dudes y sácala. Antes de ir al bolo pude haber llegado a Alianza y yo por seguir a un técnico que a veces lo quiero nombrar, a veces no quiero nombrarlo. No, vamos, quiera, por seguirlo, por hacerle caso. A veces uno tiene que entender que en el fútbol te van a usar mientras que le sirvas. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. Y el invitado del día de hoy ha pasado por una serie de instituciones en el fútbol local, ha jugado en universitario, viene de ser campeón de la Copa Leyendas del Fútbol 7 y es otro, ya voy a cobrar, ya voy a empezar a cobrar, otro que también necesito un par de consejitos porque con la chica le cuesta, le cuesta, no sabemos cómo hace. Igual la gente siempre, cuando le hablo de él me dice, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo es el negocio? Vamos a preguntarle. Chego Ruiz, que tal, hermano. Gracias. Que tal, hermano. Cuando le preguntan cómo lo hace quién, los hombres, seguramente. Claro, para. Los envidiosos. Los envidiosos. Porque te apuesto que le pregunto a las chicas, no dicen eso. Ah, ¿qué dicen los chicas? Tienen sus cositas. Sí, claro. Los envidiosos son los que dicen eso. Lo primero que te tengo a preguntar, ¿qué haces en tus tiempos muertos? Ahora ya alejado del fútbol, jugando Fútbol 7, como estuviste con nosotros en el Fútbol 7 de la Copa Leyendas. Sí. Campeón. Sí, sí, gracias a Dios se pudo dar. Los abandoné dos veces, me renegaron, me votaron del grupo en un momento. Ah, que se sacaron del grupo de WhatsApp. Sí, claro, como no pude continuar porque yo ya tenía como que un arreglo con Oscar, un amigo mío de años, y entonces tuve que dejarlos a mitad del campeonato con esta regla que no podía jugar ambos. Y bueno, por ende ya pasé a pasar la parte de afuera, ya un rato. Te limpiaron, te limpiaron. Sí, me limpiaron, pero después ya hablando pude regresar y gracias a Dios se dio el título. ¿Y en tus tiempos muertos qué haces ahora? De mis tiempos muertos, mira, me gusta bastante ahora más que todo la tranquilidad, por ahí ir al cine o descansar, porque me levanto desde las 5 de la mañana a trabajar, mi día de descanso son los lunes, aprovecho un poco de descansar y de repente en la tarde juntarme con amigos, siempre nos reunimos, jugamos cartas, nos gusta el póker. Ah, mancha, ¿y pero? ¿de los míos? Pero tranquila, nunca me he pegado tanto al límite. Ah, ok. No, yo soy... Aunque he jugado torneos, o sea, he jugado contra Bonet y todo la primera vez. Sí, claro. ¿Y qué tal te fue? La primera vez que jugué me fue muy bien, llegué de más de 150 competidores en el puesto 10, y quedé en el puesto 6. Ah, buena, bien. Seguramente porque no me conocían y pude pasar, pero después nunca más llegué dentro de los 50, creo. ¿Con el Kun Abuelo estás jugando torneos? Sí, Juan, Juan, Juan. ¿O otro lado? Internacionales, ahí acá en un casino muy conocido. Sí, sí. Internacionalmente jugué, sí. Ah, mañana. Ahí hay un joyo, entonces. Yo juego en el lagia, hermano. A la lagia. No me gusta, porque siento que hay mucha mafia en el lagia. ¿Ah, sí? Sí. No, yo me gusta que el póker es para mentiroso, porque yo no sé mentir. Yo soy bueno, yo soy bueno. Claro. Yo soy bueno en el póker. Vamos a retroceder un montón en el tiempo y te pregunto cómo fue tu infancia. ¿Dónde te criaste? Yo me crié en el Rima, salí del Rima, toda mi niñez. Desde que tengo solo razón estoy en el Rima. Bueno, me gustó el fútbol por mi papá, que ha sido jugador del cristal. Y me inicié siempre ahí en el barrio, en la calle. Tengo una historia, creo que cada vez que la cuento nadie la puede creer así nomás, ¿no? Porque si no es cierto, siempre me gustó jugar. Yo empecé de arquero. O sea, me fui a probar al cristal de jugador, prácticamente como que no quede. Y me arrimaron a la escuela y cuando faltó un arquero me metí a tapar. Y me dije, y ya, y me quedé desde los ocho años hasta los dieciséis de arquero en cristal. Y cuando me sacaron, porque era chiquito, no tenía mucha talla y había estirado después, este, el profe Nieri, que en paz descanse, me dio la oportunidad de jugar fuera del arco y salí goleador de la republicana. Y ahí fue cuando Cristal me iba a buscar a mi casa y regreso ya. ¿La guardia republicana haces tu debut? De jugador, claro. De jugador, sí. Fui delantero. Guardia republicana, estamos viejos. Guardia republicana, sí. Fui de jugador, fui de goleador en el noventa y seis. Noventa y seis. Y regresé en el noventa y siete de cristal, hice un año de juveniles y me subieron. O sea, tuve un año nada más de menores de jugador. ¿Y qué recuerdos de la infancia con tu madre, tu padre? Pucha, mi papá, que en paz descanse. Mi papá se me fue el año pasado, mi mamá hace cinco años. Siempre era lo mejor. Mi papá, me acuerdo desde chiquito, siempre me llevaba al club, al cristal. Porque los sábados él jugaba, ¿no? Y se tiraba esa, la de los fulbitos y después el fulvazo todo el día. Mi mamá tenía que irme a recoger a las siete, ocho de la noche. Créeme que nunca he sido tampoco tan pegado, como te comentaba antes, ni al límite ni de los vicios, porque los he tenido cerca en el ritmo, que es un barrio picante, ni del trago, que sí tomo. He tomado de repente también cuando jugaba en ciertos momentos, pero nunca he sido tan pegado de emborracharme, ni de la noche, de las fiestas tanto, tampoco. Después ya cuando no jugaba así... Mira que esto sale Magali, después la tía Magali nos pega. Magali va a hablar lo que quiera vender, pues, ¿no? Definitivamente. Yo la conozco fuera de cámara, si es una señora ejemplar, la verdad que le he tratado poco o nada, pero es totalmente diferente a la hora que se prende la cámara. Claro, hay que vender. Sí, claro, de todas maneras. Y sabe vender lo que tiene, pues. ¿Y en qué momento sientes que se da tu despegue como futbolista? ¿En qué temporada? A ver, lo que pasa es que yo sigo bien perseverante de esto en el fútbol. Si no es cierto, me subieron en Cristal, nunca tuve la chance de debutar. Después, hasta cuando me hicieron contrato, igual no tuve la chance de debutar, pero estuve ahí, ahí le pedí a mi papá que me lleve de un lado al otro, me fui a pesquero, Cristal no me quiso soltar, un tema y lo otro. Yo creo que la perseverancia estuvo que yo pueda llegar. Y cuando se me abrindó las puertas en el Huanca, que no nos pagaba ni un sol, pero yo lo hacía por jugar, yo creo que tuve un muy buen año en el 2000, si no me quiero equivocar, 2003, 2002, en el 2002. Salí jugador de revelación del campeonato y ahí llegué a la selección, llegué al bolo. Aunque las decisiones no las tuve, creo que las mejores, porque antes de ir al bolo pude ver que llegaba Alianza. Y yo por seguir a un técnico que a veces lo quiero nombrar, a veces no quiero nombrarlo. No, a Mosquera. ¿A Roberto? Por seguirlo, por hacerle caso, me fui a bolo y no me fui cuando me dieron la oportunidad de ir a Alianza. ¿Y por qué te lamentas? Porque me lamento, porque a veces uno tiene que entender que en el fútbol te van a usar mientras que le sirvas. Yo confié mucho, yo soy una persona que tengo muchos amigos en el fútbol, dirigentes y todo, y mi palabra es ley. O sea, si yo te digo, quedo contigo, que voy a ir a tu club, así me pagues mil soles, y viene uno, como lo que pasó, que vino a Alianza y me triplicó el sueldo, dio jugadores intercambios y todo, y yo había dado mi palabra en el bolo, y yo había firmado y dije, y me fui al bolo, ok, está bien. Y cuando lo necesité, cuando él se me acercó y me dijo, yo voy a trabajar contigo, vente conmigo, que yo te voy a llevar a donde yo vaya. Si llego a un club grande, te voy a hacer que ganes tres veces más de lo que te está dando Alianza. Y cuando realmente lo necesité, me dio la espalda. Así de claro, me dio la espalda. Entonces. ¿Pero en qué momento, o sea, cómo lo necesitaste tú para que él te diera la espalda? Porque cuando yo, en el, yo ya veía que en el Galvez, yo tenía 34 años en el Galvez, para esto él ya quería que vuelva con él, ¿no? Y se me acercó. Tenemos que volver a trabajar juntos y todo el tema. Pero en el Galvez, cuando ya nos íbamos al descenso, entonces que te contraten ya de cierta edad, de pasados los 30, a un equipo, o sea, era medio que complicado. Entonces yo dije, poxa, se me va a complicar, mejor le hablo al profe. Si me acaba de decir hace un par de meses que vamos a trabajar juntos, mejor me aseguro que él estaba en el Auric. Ya. Y le dije, profe, ahora sí quiero tomarle la palabra. Así como yo dejé un club por usted, dejé Alianza, y me fui a bolo con usted, creo que podría darme la mano y ir a Lauric, creo que estaba, si no me equivoco. Claro, ojalá Lauric, sí. Y agarró y me dijo, pucha, que ya hice mi equipo. Mira, estamos en octubre, ¿ah? Ya. Mentira, pues, ¿no? Ya tuve mi equipo, que ya tú sabes cómo soy ordenado, y que no, no. Me dio la espalda, claro. Ya que lo quiera maquillar es otra cosa. ¿Pero ha hablado de eso? No, nunca hablamos. Nunca llegamos a hablar. Siempre lo considero con mucho respeto, porque aprendí mucho de él. Me ayudó cuando me dio la oportunidad. Me dijiste que Fulte había dado muchos amigos. ¿Y enemigos te ha dado? No sé, de repente sí, y no lo, no, no, no. Yo puedo tratar a todos igual, ¿no? Pero no todos te miran igual. Pero me ha demostrado bastante gente leal conmigo. Que hay gente que yo no creía. Sin ir muy lejos, chiquito, ¿no? Yo antes de conocerlo, cuando teníamos como cierto recelo, no sé por qué, porque nunca lo había conocido. Pero ahora somos como hermanos. Él es sus cosas, yo en las mías. Somos muy diferentes. Nadie cree que pueda ser tan amigo con él, siendo tan diferente. Pero nos llevamos, nos sabemos sobrellevar bien. Él me respeta mucho. Me hace caso mucho. Por más que el carácter fuerte que tenga. Y cosas que con otros no pueden. Otros no lo pueden controlar. De repente por su... Juan es loco, pues, ¿no? Es un niño grande. Y a la hora que me ha tenido que defender, él no le importa nada. Si tiene que discutir con alguien, lo ha discutido. Igual. Y conjuntamente con él, justo que ahorita que ha sacado el tema, con alguien que yo siempre... Nunca pensé que iba a sacar la cara por mí. Y me demostró... A que cuando me enteré que hizo eso, la verdad que yo me sorprendí. Me sorprendí, este... Muy gratamente, ¿no? Con una persona que cuando llegué a la U, no ni nos hablábamos. Ni tuvimos meses sin hablarnos. ¿Por qué? Por Piero Alba. ¿Piero Alba? Sí. Yo cuando llegué a la U, bueno, siempre desde menores somos la misma promoción. Como que nos hemos encontrado, discusiones y cosas que pasan en el fútbol, quedan ahí. Pero cuando llegamos a la U, no nos hablábamos. Y el que nos hace hablar es Polvorita Carrión. Ah. Él nos dice, ay, ustedes son mis hermanos, no puede ser que me vaya... Quiero a comer con los dos y tengo que irme un día con uno, un día con otro. Y hasta que nos hizo hablar. Y me dijo el por qué. Piero decía de que yo era un jugador como que medio malero, me decía. Sí, siempre te veo que reaccionas, siempre vas a la mala, y yo no me gusta. Y yo no sé qué. A mí nunca me han expulsado. La única expulsión que tengo es porque doble amarilla fue reclamar al árbitro. Yo nunca metí una patada, no sé meter patada. Por más que entre fuerte, yo meto una patada y se nota. Entonces como que ahí limamos esas perezas. Y bueno, nos hicimos bien amigos, bien amigos, entrenábamos juntos. Piero es una persona que te lleva al límite de tu entrenamiento, de tu capacidad. Le gustaba mucho entrenar, llegaba temprano y siempre me aconsejaba. O sea, temas de arquitectura, pero si no me equivoco. Bueno, estuve entrenador en menores, estuve trabajando en el regatas también. Y bueno, cuando hubo un problema en la U fuerte y prácticamente me iban a sacar, él puso la cara por mí. Dijo, no, él se queda y si él comete un error más, yo me voy con él. Puso su cargo de posesión. Por eso como que Piero era respeto, era capitán en la U. Bueno, ojalá que le pasen el video de lo que estás diciendo. No, no nos vea. Me queda claro. No, no, porque lo llamé un día para entrevistarlo y me dijo que no le gustaba el estilo del programa, así que seguramente le pasará. Él es así, él es esa persona media que raras. Sí, seguramente le pasará en el video. Igual estás cortamente invitado cuando quiera. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Cuando practicas deporte es esencial tener una zapatilla que te sigue el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA, solo por deporte. Si tienes Movistar TV en casa, presta atención porque ahora tu plan viene con todo. Así es, tienes Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Disfruta historias épicas, las mejores series y los deportes en vivo, en ESPN. Si ya tienes Movistar TV, activa el beneficio desde el app Mi Movistar. Si no, cámbiate a Movistar TV, pídelo con fibra óptica. Y si ya tienes contratado Disney Plus o Star Plus, te puedes registrar con el mismo correo y contraseña para gozar del beneficio sin costo adicional. Movistar con todo. Beneficio por 18 meses renovable. Aplican términos y condiciones. Hablamos de la etapa futbolística, llegaste a la U. ¿Te fue bien en la U? Sí, me fue bien. Me fue bien hasta que llegó Nunes. Y no le gustabas. No, es de lo que era raro, ¿no? Porque yo con Nunes fui el único entrenador creo que con el que más jugué. Y me ponía de todo. Yo nunca le decía no. Me ponía lateral izquierdo, lateral derecho, de central, de 8, de 10, por fuera. Pero cuando hubo este problema con los jugadores que según él hicieron la camita que se puede ver ya entendiendo y ahora después del fútbol cómo se dieron las cosas se pudo haber entendido así. ¿Se hace la camita en el fútbol? Yo creo que no. Mira, yo no puedo creerlo que alguien vaya en contra de sí mismo. Pero está bien, pero se puede no dar el 100%. O sea, no te digo que sales a perder, pero hay veces que por entrenador estás un plus. Lo que pasa es que es cuando te convence el técnico o no te convence. Si el técnico no te convence como que tú entras fastidiado al campo. Y a cierta manera comienzas a equivocarte y eso es lo que nos pasó en Galvez. O sea, el técnico ya sabíamos desde que llegaba que nos íbamos a la baja y eso que estábamos creo que 10 puntos arriba, Zamora, que fue con otro que tuvo un problema. Ese dirigió Melgar también. Y nosotros tuvimos un problema cuando conocemos a Galvez Melgar. Él se metió a la cancha a insultarnos, un pleito ahí que no tenía nada que hacer. Y nosotros respondimos y a los meses cae en Galvez. Y ya sabíamos que él le cobraba a los jugadores, que había uno de un tema y otro. Hay técnicos que le cobraban a los jugadores. Sí, sí, sí. Ahora que estoy, de repente dices, yo lo conversaba muchas veces con quién, con Jair Butrón, que fue el único de los que lo conozco de cristal y siempre me aconsejaba. Me decía, tú hoy eres capitán, ya estás ahí. Cuando tengas que sacar a una lacra, no dudes y sácalo. Antes yo siempre creía de que uno no tiene derecho de quitarle el trabajo a nadie, ¿no? Pero es que si no sacas esa lacra, te pisan y te... Olvídate. Chao. ¿Y has tenido que sacar? No me atreví a hacerlo. Pues yo te digo, o sea, lo que pasó en la U, para irnos más atrás, ¿no? En la U, no te voy a decir nombres, pero le pidieron la opinión a jugadores qué tal estaba este técnico. En este caso era Núñez. Y dieron su opinión. Trabaja bien, trabaja regular, no me gusta, me gusta. A mí nunca me preguntaron, pero me metieron en esa colada porque yo paraba con algunos. Entonces, fue así. Igual, Alfredo González... Pero es válido que le preguntan al jugador. Es válido, es válido. Yo creo que sí, más a los referentes, ¿no? Y Alfredo González decidió contratarlo. Él asumió, ya igual vamos con Núñez, le renovaron. Para esto, Núñez dijo, el primero que renueva es Chemo, porque yo conmigo y todo bien, yo renové. Bueno, no habíamos pensado ni en la pretemporada, el segundo partido, el tercer partido, creo que lo sacan. Al segundo lo sacan. Entonces, ya Alfredo veía cosas en contra Núñez, una cosa y otra. Pero cuando lo sacan, se va y Núñez regresa con la nueva directiva. Y a la hora de la directiva le dijo que había jugadores que lo habían sacado y no tenían que seguir. Y entre esos seis jugadores, me metieron a mí. Que yo no tenía, yo creo que era mi tercer año en la U y no tenía, creo que el peso suficiente ni era tan grande tampoco como para decir, no, no quiero que se vaya el profe, ¿no? Y además, él era con el que más jugué. Y bueno, nos sacaron y el único que se quedó fui yo después. Y yo quería irme porque no me sentía cómodo con él. Hasta que él fue a pedirme disculpas al camerín y a pedirme que juegue el clásico porque no tenía gente. Y yo le dije, mira, yo voy a jugar no por ti, sino porque me han acercado varios compañeros. Pero dime, ¿por qué me votaste? No entiendo por qué me sacaste, por qué me tiraste mal con los dirigentes. Y agarró ese lao en las manos y me dijo, no, no fui yo. Fueron los directivos. ¿En el fútbol le escuchas carita, por así decirlo? Hay muchos que te dicen sí y de repente... Técnico. Volvemos a lo de Zamora. Se me acerca el galo y al primero que se me acercó fue a mí. Tú eres el capitán, tú eres el mejor jugador acá. ¿Qué haces jugando de central? Tú tienes que jugar de ocho como siempre has jugado. Vas a entrenar y vas a meterte ahí. Entrené toda la semana, yo bien motivado, ta, ta, ta. Jugué un partido, perdimos 3-2, nos voltearon porque estamos ganando 2-0. Chemo, para afuera, no jugué más. No jugué más. Lo que la cagaste en el partido. No, nada. Es más, él estaba, parecía que hacía los cambios en contra porque estábamos ganando 2-0 y Melgar había metido, metió a Cachete Zúñida, Checho creo que era, no me acuerdo, pero metió a cuatro delanteros nueves. Y nosotros éramos chicos, solamente era Pablo Ramos y estaba Doy defendiendo, que era chiquito, entonces no teníamos gente alta a defender y teníamos a Villalta en la banca. Y se nos venían y nos hacen un gol. Entonces yo le decía, profe, si tengo, ayúdenos con Villalta, me iba acercando a la banca para sacar las pelotas porque ya faltaban creo que cinco minutos. Nos meten otro gol. Nada. Y los goles eran de cabeza. Nos meten el tercero porque lo expulsaron al Carioca. Los meten al tercero y lo mete a Villalta de delantero. O sea, dime, o sea, cuando estábamos ganando y tenía que meterlo a Villalta, no lo mete. Y después lo mete para ponerlo de centro delantero. O sea, yo creo que estaba yendo en contra porque algo quería hacer. Eso sí, no me quepa de duda. Algo quería hacer como algo quería hacer. Algo en contra. O sea, quería sacar a los referentes para manejar él el club y todo porque como te digo, él le cobra a los jugadores y eso lo tenemos claro porque a varios jugadores nos desmontaban. Sí, él me ha cobrado esto, me ha cobrado el otro, he tenido los mismos problemas. Y dicho y hecho porque agarró, llegaron 12 refuerzos a Galvez increíblemente porque llegaron 12 refuerzos y cuando terminó el campeonato que descendimos sacó a todos, absolutamente a todos. Se quedó todo el año, yo no sé cómo se quedó si había descendido y desapareció el club. ¿No desapareció? O sea, vaya, esa... Sí, no me acuerdo, mira, me hizo, le dijo a mis compañeros que yo le había hecho la camita en un partido contra el Laurits y yo ni siquiera había jugado. yo ni había salido a la cancha y me echó la culpa de que por mí habíamos perdido. ¿Cómo hago para hacer perder al equipo sin jugar? ¿Cómo lo convenciste? ¿Cómo lo...? No, el Piero me quería matar porque el Piero estaba conmigo ahí. No, dice que tú le has dicho la alineación ha sido al hotel del... porque estábamos que era, ha sido al hotel y le has dicho la alineación. Piero, ¿con quién concentro? ¿contigo, no? Sí, ¿salí del cuarto? No. ¿Cómo me voy a acercarme a hacer eso? Ahora, ¿te has peleado en alguna cancha? ¿A golpes? ¿Te has agarrado a golpes? En menores. A golpes en menores. Contra la U. Nos agarramos, metieron un muñete por atrás y fue una batalla campal. Después había un anotazo, empujones. Pero no... Pero no, después con algún compañero discutimos, nos hemos ido a pelear al Camerín con Giancarlo Carmona que cuando lo viera. Hay que pelearse con Barney. Hay que pelearse, pero cuando estás en caliente no dudas. O sea, menos yo. Yo soy muy de separar, tranquilo, tranquilo. ¿La presa qué fue? ¿En la cancha? En la cancha. Porque yo le dije algo que lo ofendió y eso también es culpa mía porque le dije, si le puedo decir la palabra, él es un cagón, le dije. Porque no tocaba la pelota, jugaba, entonces le dije, ¿qué? A mí no me hace decir eso, cualquier cosa, menos eso. ¿Vas a venir al Camerín? Vamos a ir al Camerín y terminó el primer tiempo y se corrió al Camerín y yo corrí atrás de él a pelearnos y Piero corrió atrás de nosotros y yo le dije, pero va a defenderme, ¿no? No, Piero dijo, déjelo que se peleen. ¿Habrá ya? Sí, habría toda la gente, pero menos mal que todos corrieron y entró el profe y no nos dejó pelear. Ah, pero no sé. Y eso ha sido lo peor creo que pelearnos, ¿no? No, iba a salir a mi hermano. Seguramente, seguramente, no sé, Barney, ah, se olvida. Peleaste con un chiquito. pero yo así he estado a punto, no a punto creo de pelearme, pero he tenido una discusión con Kuto una vez y porque me resondró delante de todos y yo me le iba al frente en pleno cancha para hacerle el play, también, ¿no? Yo te digo que cuando ya está uno arriba de su adrenalina y de todo, te desconoces y me fui a buscarlo de frente y me agarraron. Pero Kuto Manco, dicen que no. No, lo he visto pelear a Kuto una vez con chiquito y para agarrarlo a esos moles, olvídate. Y para mi mala suerte yo estaba al costado, o sea, tenía que agarrarlo así o así. Yo la agarraba a Kuto y Kuto me hacía así, yo también no sabía cómo agarrarlo. La miada. La miada. Pero después de eso, igual, o sea, como te digo, en el calor del partido, tú te vas, vas para adelante, pues, vas para adelante. Después estaba más bien viendo dónde voy a correr, y decía, si Kuto me agarra, ¿dónde? ¿Por dónde salgo corriendo? Por el caminín de la otra, había bien una salida, tenía que pasar por ahí nomás. Es la única forma. No había otra. Ey, tú. Regresamos al Perú por ti. Por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol. Por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera. Por los que esperan el momento exacto. Y regresamos por los que corren, patean, sudan y piensan deporte. Somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva, dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma. Todo por el deporte. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Salgamos un poquito del fútbol. No se puede por derechos de copyright poner la canción, porque si no nos bajan el video. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Escúchame, a ver, más allá de la broma, ah, primero, ¿no te gusta que te digan Chemo? No. Marco, lo que pasa es que me dicen Chemo por mi papá. Si fuera por mi papá, yo creo que no tendría ningún problema. Pero siempre que lo identifican por Chemo del Solar. Aparte, yo siempre fui, yo he sido hincha de un jugador, tengo dos ídolos del fútbol peruano. Uno era Rey Muñoz, el control derecho Juan Alagú, era su hincha, y de Chemo del Solar. Siempre me gustó cómo jugaba, el pelo que yo lo tenía larguito, sí lo tenía por él. Pero me decían Chemo por mi papá desde chiquito, Chemito, Chemito, mi papá jugaba en cristal como te dije en la selección y a él le decían Chemo. Entonces, como me referenciaban por él, nunca me gustó. Nunca me gustó y siempre preferí que me dieran Marco. Bueno, ahora sí volgamos a la parte, al tema personal. ¿Has estado, has tenido el placer, por así decirlo, la dicha de estar con mujeres que son muy lindas, muy atractivas, y nadie entiende cómo, ¿no? A mí Chiquito me dijo, ¿cómo nos dijo? Es otro envidioso. Billetera mata galán, pero futbolista mata billetera y galán. Así es. Pero lo que pasa es que hay situaciones que algunas veces de repente ha sucedido. Porque si, yo no creo que sea tanto lo del futbolista, sino que creo que es la persona famosa, por decirlo así, que siempre llama la atención, igual en las mujeres, hay mujeres tan lindas, pero tú ves a la que ha salido en la televisión y prefieres la que ha salido en la televisión. Y ahí fuiste, ¿no? Porque salí de la televisión y fuiste, ahí dijiste. Y no, pero he tenido enamoradas fuera de la televisión, pero como que siempre te jalan, ¿no? Y yo converso con personas X y que quieren la de la televisión, y que quieren, pero ¿por qué quieren conocer la televisión? ¿Están tan guapas? No, te jala el ojo, te jala el ojo. Ahora, ¿cuál es tu relación con tus exes? ¿Qué tal te llevas? O sea, mira, cuando te digo que no hablo de ninguna, prefiero no hablar para que no me involucre ni para darle pie a que contesten, porque a mí, o sea, yo me siento a veces decepcionado porque me puedo haber equivocado en muchas cosas, en muchas cosas, pero yo creo que no me he portado mal o las he tratado mal en el momento de la relación. Entonces no se da como para que hablen tan mal de ti en algunas situaciones. ¿Te dan con palo? ¿Sí? Cuando han hablado, ahora ya no, porque yo no hablo nada de ellas, ni bien ni mal, cero. Pero escucha, te sentaste en el valor de la verdad. Por eso te digo, ahora no hablo, no, a contar la verdad. Es más, ¿Te desahogaste? No, no del todo, porque hubiese querido contar la verdad, o sea, total, y por respeto o por no hacerla tan grande no lo hice, con ninguna, porque yo pude haber contado muchas cosas y por caballerosidad, simplemente, no lo hice y aclaré en los temas que se hablaron. Ahora, yo te hago una pregunta y a ver, tú me has dicho, te lo voy a llevar al fútbol, tú me has dicho en el fútbol hermano, estás caliente, escúchame, en el fútbol hermano le has querido pegar a Barney, le has querido pegar al cuto, o sea, te has querido agarrar con ellos en una bronca. Como un hombre, no me ha pasado, por lo menos, no lo sé todavía, y si, te aviso, se siente en Televisión Nacional y dice, me fueron infiel y la otra persona sigue viva, o sea, sigue lo que quieras decir, pero, ir y no pegarle a la otra persona o colgarlo, porque, de verdad, da ganas. yo fuera en mi cama, digo, ¿por qué no digo esto? Además, yo la primera vez que saliendo de la televisión cuando sucedió esto, hablando con mi familia y todo, yo había decidido no hablar nada, nada, era un tema muy delicado porque me hizo dejar el fútbol en uno de mis mejores momentos y Julio César, que era mi entrenador, me lo pidió porque yo estaba hasta a punto de regresar a la selección. Yo te voy a contar algo y paréntesis a lo que estás contando. Averiguando un poquito de la entrevista, averiguando un poco, haciendo la chamba pre-entrevista, a mí alguien me dijo, escúchame, Chemo cuando era futbolista y cuando estaba en este equipo, su mujer en este momento, doctor Doso, lo iba a ver al estadio con su mamá. Con mi mamá. O sea, tu mamá a un costado y Llorita al costado también viéndote jugar al fútbol. Sí, sí, claro. O sea, ¿tenía esa exposición tu relación? No, claro, si estuvimos seis años y nos casamos y todo. Claro, y se casaron, por eso te digo, entonces, ¿y cómo tú ya como hombre superas todo lo que pasa después? El tiempo te ayuda, pues, ¿no? El tiempo te ayuda el perdón a ti mismo, el disculpar a la otra persona. ¿Te pidieron perdón? No, nunca, ninguna. Este, pero ya eso lo vas asimilando, la idea es que tú estés tranquilo, pues, ¿no? Y yo, como te digo, nunca salía a matar a ninguna. Simplemente aclarar lo que se dijo, porque a las finales me ponían a mí como el malo. ¿Me entiendes? Como que yo fui infiel, el que yo hice esto, el que el otro. Y nunca fue así. Sí, yo fui infiel. Sí, yo fui infiel. Y te arrepientes. Y me equivoco, y me arrepiento, claro. Claro. Yo, si alguien me pide un consejo, siempre le voy a tratar de darle lo mejor. No hagas esto, no vayas por este lado. Pero tú te digo, sí, pues, por lo mismo que yo no lo hice bien, no te voy a decir tú, no pasa nada, no se entere. No, no, no. Yo no soy así. Yo la caí, no hagas lo mismo, claro. Claro. Siempre, siempre, O sea, tratar de dar un buen consejo a una persona, ¿no? Yo creo que por eso tengo muchos amigos, como te digo, y valoran la clase de persona que soy. Eso es lo que me enseñaron. Ahora, en este medio, que es muy chiquito y que te cruza siempre a todo el mundo, ¿te ha pasado que te los has cruzado? Sí. ¿Por qué me dices? ¿Con las personas que...? Sí, a ver, con Dorita, con Luis. Mira, yo como te digo, de mi sex, no me gusta hablar mucho. No, no, pero te los has cruzado, ¿los has visto? Sí, 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 me los he cruzado, ni cero, cero contacto. Ah, no, no. Cero contacto, pero en cambio, con este pata, la primera vez que lo crucé, chiquito, se fue para adelante, de frente, parecía que a él le hubiesen hecho algo y se le fue con todo encima. ¿A chiquito? Sí, a él. Claro, yo venía atrás y me dijeron, la situación que me sorprendió y me dijeron, tranquilo, tranquilo, y yo que me volteé, nomás me dio pena y me quité, ¿no? Pero yo después tuve dos partidos en contra, porque él creo que jugaba pelota y a veces pichangue, ya no sé. Ah, no, no te cuide. Una que hubo un partido con los artistas, artistas de la televisión y que jugamos en la nacional y lo llevan y eso estaba fresco y yo dije, yo no me voy a estar y lo meten y cuando lo meten en lugar de yo quedarme y todos me decían, ya, este es el momento que agarré y dije, no, que me voy a prestar para esto y me salí, me salí de la cancha, esa fue una y en la otra ya pasaron años, jugamos unos partidos que juegan estos campeonatos y jugamos contra su barrio y me lo encuentro. ¿Contra su barrio? Contra su barrio, en su barrio y voy a jugar una pelota de vidas ni quiso entrar. O sea, ya, ya, yo creo que ya llegar a un tema ahí de discusión ya no vale la pena, ¿no? ¿Ya para qué? Pero los amigos siempre saltan, ¿no? Siempre, todo el mundo quiere meterse, haz algo para ahí, así. Bueno, yo estoy hablando así anécdotas, yo hace mucho tiempo, para que es como la situación, me has hecho acordar, una pichanga, yo terminé con mi enamorada de ese momento, una pichanga, el chico estaba jugando la pichanga y un amigo, y los amigos, entran, 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 y de repente viene un amigo mío y me dice, tranquilo, yo me encargo, en la primera pelota de vida, te juro, me dio pena amigo, o sea, no le quebró el tobillo de milagro y todavía lo que no hace, hijo, levántate que ni te he tocado, al día siguiente estaba con dos muletas, el tipo le había que ver con los otros malos. Ese es el puma, porque la gente le vacilaba y yo le dije, cuando me salgo, Monón Alvarado, mano, te lo encargo, y Monón iba y era asesino, pero no entraba, no lo agarraba, hasta que el puma en la mitad de la cancha le metió un pa, párate payaso, le dice, pero el puma lo hace porque él era así, pues no, no es que lo hizo por mí. Pero igual que era como pegado tú. Ahora, bueno, esta situación pasó, ¿has encontrado el amor de tu vida? Mira, había habido alguna persona que pensé que podríamos habernos llevado muy bien. O sea, no, 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 pregunto. Con favor, ni las nombres. Ah, no, que también te pide ella, no pensé que se llevaba bien. No, en su momento yo pensé que sí nos íbamos a llevar bien, después de, con ella fue la primera que estuve, pero nunca habló bien de mí, después no sé por qué, porque yo no le hice nada. Y lo único que se llevó Pero tú siempre se habló bien de ella. Y ella nunca habló bien. O sea, al principio de repente es normal, después no sé por qué cambió y siempre me dio con palo, con palo, con palo. Ahora, escúchame, te gustan las mujeres de carácter también, ¿eh? Bueno, se ha dado. ¿No? Se ha dado, pero ella, ¿no? Las otras, las otras, de la tercera, mejor ni hablar, cero, porque, en fin, aparte que ahora tiene su familia y todo, así que mejor dejémosla quieta. Ah, es la que vi las noticias hace poco. Sí, sí, la del cantante. Sí, sí, sí. Pero entiendes ahí, escucho, él, bueno, no es mi amigo, pero sí lo conocí, me parece una buena persona, chévere, todo bien con él. Ahora, tienes un fetiche tú, Contra gente que trabaja en la televisión y luego se mete con cantantes de cumbia. O yo tengo el fetiche o el fetiche lo tienen por ahí porque viene después. Claro, es como que al primero voy con el futbolista y luego voy con el cantante de cumbia, claro. No, pues se ha dado circunstancias que se dieron porque a la parte ellas son, son de la televisión, entonces siempre van a tener ese mundo cerca, pues no, lógicamente es raro que la veas con alguien de otro lado, ¿no? Pero no, yo como te digo, o sea, lo único que podría decir es que en el momento que estuvimos juntos, pucha, todo fue muy bien, con mucho respeto y todo, ya de ahí pasaron situaciones que es mejor no nombrar, que nos equivocamos todos y eso tiene que quedar ahí y ya. Ya está, ya continúa. ¿Cuál es el error más grande que has cometido estando con una flaca? Yo creo que ser muy, no voy a decir considerado, pero sí ser muy abierto como para darle la libertad que pueda hacer lo que quiera. Creo que ahí es como que no he tenido esa manija de decir, oye, aguantadre un ratito, ¿no? He sido bastante confiado en eso. Exacto. Exacto. He sido un poco confiado y eso ha llevado a que, o sea, que las cosas no vayan por el camino correcto, ¿no? Se han ido desviando de cierta manera por uno, por ella, por mí y ha llevado la situación a la separación, pues, ¿no? Y eso me pasó en la última relación seria que tuve, como te digo. Creí que con esa persona de repente iba a poder estar bien, pero por lo mismo. Sí, claro. Pamela Franco es la última persona. No, 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 no. ¿Ah, no? No. Te hablo con la última de recién. Ah, ok. La última que no tiene nada que ver con la televisión. Ah, ya. No tiene nada que ver con la televisión. Ah, ya. Finalista importante. No, es que después de ella sí fue la... De ahí estuve mucho tiempo solo y conocí a esta persona. Entonces, por ser lo mismo, yo dije, ya, es una persona que no tiene nada que ver con la televisión, ahora sí, ¿no? Pero no, fui totalmente igual. Creo que no he cambiado en eso y la relación se llevó por otro lado. Yo tuve un consejo. Acá dentro de los tips del flaco grande para el amor. Lo primero que tienes que hacer cuando te conozcas a una chica y te quieras enamorar, le preguntas, ¿te gusta la cumbia o no? No, pero no te digo... Si le gusta la cumbia... No le gustaba nada de la cumbia. Es más, no le gustaba la tele, nada, alejado de todo, pero igual estaba por... O sea, no llegamos al... Me decía, si eres bueno, todo, todo, todo estaba bien. Claro, hasta que entró a Google. Y yo dije, no, no, me puso Marco a Ruiz, me puso... Y a Ruiz. Créeme que a la primera salida, si sabes quién soy, la persona que me conoce... Pero ¿te ha pasado que no sepan quién eres? Sí, claro. ¿Y no es mejor? Obviamente. Yo ahora quisiera salir a la calle y que no me conozca nadie. De hecho, es mejor, la tranquilidad no tiene precio. Es mejor. Yo para mí, o sea, si me dijeran, no borrar lo que he pasado, pero sí que no me conozca, que esté alejado de todo, pero siempre hay alguien que le mete, ¿estás con él? No, pero él es así, que ha salido en esto, en lo otro. Porque encima, lo que sale en los videos, en el YouTube, ahora que está en las redes, no es totalmente cierto. Sí han pasado cosas, pero no es verdad todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque de repente yo no he salido a aclararlo como he tenido que aclararlo en su momento. ¿Pero por qué no? Porque ya no tiene sentido. No, digo, ¿por qué no lo aclaraste en ese momento? Porque no quería hacerlo más grande, porque tendría que hablar cosas malas, feas, que sucedieron y tampoco no me gusta hacerle, no sé, pues si lo ves a tu rival medio noqueado, no le vas a dar el toque final. ¿Pero en este caso el medio noqueado no eras tú? Sí, claro, pero cuando se descubrió la verdad, ya se veían como que, ah, no fue como dijeron, pasó esto, lo otro, ¿no? Entonces yo simplemente fui a aclarar las cosas que dijeron en mi contra. No, esto no fue así por esto y por lo otro y listo. No, fui a decir, pero tú hiciste esto y lo otro, esto, no. En Tiempo Muerto cuidamos nuestra sonrisa en Family Dental Salazar. Agenda una cita tú también. Son profesionales con una atención excelente en un ambiente muy cómodo y si dices que vas de parte de Tiempo Muerto obtendrás descuentos y promociones. Gracias Family Dental Salazar. No te cases sin antes conocer el tomate de cieneguilla, bodas y eventos integrales, todo en un solo lugar. Disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos. Alístate, cásate y diviértete. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. Hay que valga la redundancia, hay que tener valor para aceptarse en el valor de la verdad. Pero si tú tienes, tú sabes que tienes la verdad, te sientes. No, no, está bien, pero las preguntas no fueron todas cómodas, porque está bien, tú puedes tener la verdad, pero todas las preguntas tampoco fueron tan chéveres, ¿sabes? O sea, no es que quedabas bien contestando algunas preguntas. No, pero yo te voy a decir algo, o sea, ciertamente, por decir, cuando yo fui, me preguntaron, cuando fui, por decir con Monica, la pregunta que tenían que haberle hecho a ella, me la tenían que haber hecho a mí, para descubrir la verdad, que fue si es que yo la engañé con ella. En cambio, te la hacen a ti, tú vas a decir lo que tú crees, tú no estás mintiendo porque tú crees eso, ¿me entiendes? Pero si me la preguntan a mí, y yo te sento la verdad, hubo un momento que nos sentamos juntos, entonces le preguntan si yo la engañé con ella, ¿crees que te engañó Marco Ruiz con tal persona? Y ella dijo, sí, claro, ella cree eso, pero ¿quién tiene la verdad? Yo, ¿verdad? Entonces, si te preguntan, tenían que hacérmela a mí, para ver si yo mentía o no. Claro, porque lo que ella cree puede ser una cosa. Puede ser una cosa y dice su verdad. Es interesante. Es su verdad, ¿me entiendes? En cambio, si me la preguntan a mí, ¿y te hubieras contestado? que no, porque yo no la conocía a ella cuando yo estuviera con ella, hace tres meses después. Entonces, yo contestaba y iba a descubrir. Igual el tiempo cortina. No, tres meses, tres meses. A un luto. Pasaron. Bueno, ya, yo al día siguiente pude haber hecho algo. No te ayudas tampoco. No, porque yo al día siguiente ya soy libre, yo me pude haber metido con quien yo quería al día siguiente. Igual pasaron tres meses. Pero me la tenían a mí y yo tenía que mentir o decir la verdad. Ahí tú hubieras levantado la mano. No, lo que pasa es que ahí medio que creo que editaron porque yo me pegué y yo le decía, ¿por qué no me lo haces a mí? Yo te contestaría la verdad. No tienes que hacerlo a ella, ella cree, pero no ha sido así. Y le decía y no sé si lo editaron, no salió esa parte. No salió. No salió. No salió la parte de Chemosao. No salió, no salió. Ahora, 25 mil lucas, ¿no? Sí, sí te lo pagan todo. ¿Te lo pagan? Sí. Bien. Sí, pasas el polígrafo, todo legal, supuestamente hacen las preguntas y eso. Escúchame, estaba repasando acá porque me gusta la parándola un poquito. Ya me di cuenta de qué cambiarlo. Magali, si que tienes un hurraco, cayó. Escúchame, no voy a recordarle algunas preguntas, pero hermano, está heavy, o sea, heavy. Escúchame, ¿por qué? Ahí está en la mitad de mi historia. No, no, no. Tú sabes que yo, bueno, en la pandemia, como no tenía nada que hacer, comencé a escribir mi historia, primero dije, voy a escribirla de fútbol y la comencé a escribir todos los días mantía un capítulo, un capítulo, como en miniciembros, menos lo que te he contado, pero más detallado desde que empecé. Dije, una vez que termine, voy a escribir cosas que no son de fútbol. Los secretos guardados de Chepo. Exacto. No la terminé en la de fútbol, es más, todos me pedían porque yo le metía a Philly, metía cosas, así introducciones. Ah, ¿de verdad? ¿De su producción? Que tenía el tiempo, porque en pandemia no podía salir. Ahora me dicen, ¿por qué no continúa? Porque salgo todo el día, hijo de mujer. Solo ya me levanto a las 5 de la mediana que voy a tener tiempo. a ver, está bien, pero esa historia, la historia no contada, ¿no te gustaría en algún momento sentar y decirlo? Sí, en algún momento. En algún momento contaré. Acá 25 mil lucas no tenemos. En tercer lugar te voy a dar una chelita y esto hay que pagar. Bien duro, el flaco, todo se guarda. Pero claro, a veces uno se libera también, ¿no? Cuando cuente esas cosas. Sí, seguramente. Pero para mí, lo importante creo que es de todas estas situaciones que he vivido, que me han llevado para ser la persona que soy, que me he equivocado, que se han equivocado. Lo que he pasado lo saben las personas que realmente me conocen y me quieren. Ya el resto no importa. ¿Para qué? ¿Tú y quiénes son personas importantes en tu vida? Mi familia, mis mejores amigos. Yo creo que la gente del fútbol que realmente me conoce, es más que me pregunta porque ya sabe cómo soy yo. El otro día me encontraba, estuvimos una pichanga ahí con la gente del Sporting. Yo jugaba en Cristal, que estaba con oreja, con toda la gente del Sporting. ¿Por qué equipo te identificas más, con la U o con Cristal? No, con la U por lo que he jugado en primera, pero yo desde los 8 años estaba hasta los 20 en Cristal. Por eso te lo preguntaba, por la cantidad de tiempo de Cristal. De hecho, que soy hincha en la U, pero todos me preguntan si soy hincha en la U, pero yo tengo un corazón celeste. Está como canchita. El corazón tengo algo celeste porque, de hecho, mi niñez, mi vida, me educaron, viví en el club. ¿Me entiendes? Yo hinchaba por la U, pero que me hizo bueno, tenemos un regalito para el hombre. A ver. Hermano, pero acá hay 14, ahí estamos. No soy tachelero, fanángel, no te la voy a regalar por si acaso. Ah, ¿a qué? Pikachu. No, pero le gusta la chela y sabe que yo no tomo tanto, pero... Un regalito de la gente en tercer lugar. No, es una artesana, es una riquísima. sí, le he probado. Y escúchame, y te vamos a dar un par, así que, tampoco te voy a dar dos six packs, vamos a dar un par. Duro es el flaco. No, escúchame, un placer que hayas estado con nosotros, un placer que hayas tenido esta apertura para hablar de temas que quizás no tocabas, y nos vamos a encontrar. Es difícil hablar de repente si te entrevista alguien del espectáculo, no lo cuentas, seguramente no lo contara. Es más confianza, o sea, es mejor hablar con alguien que te sientas en confianza, lo que entonces sucedió a Cueva, ¿no? Si lo entrevistaba cualquier otro, no iba a decir esas cosas, se ha soltado un poco porque lo ha entrevistado un amigo. No, y además que nosotros, esto es algo que yo siempre digo de la gente que me pregunta cuando me preguntan del canal, yo me siento para conversar y te pregunto y tú me cuentas lo que me quieres contar. O sea, yo no voy a meterte el dedo en la herida como para decir, ah, pero ¿por qué? O sea, los periodistas del espectáculo te hinchan. Pero eso es su chamba también, o sea, yo respeto su trabajo. Yo creo que hay límites, hay límites, ellos ya se pasan a veces. ¿Alguno haces peleado con un periodista de espectáculo? Sí, o sea, estoy a punto de pegarle. Ah, bueno, a ver, estamos terminando, no, vamos a dejar un ratito acá, esto me gusta. Que felizmente, bueno, está verdad, estoy a punto, porque me sacó Siempre estás a punto de pegarte, güey, siempre estás a punto de pegarte. Y a que le tenías que sacar la mierda no se la sacaste, güey. Y mis amigos me decían, no la, anda, sacale la mierda, decía, y no lo hacía. Mira, lo he tenido ahí, pero era generar otras cosas. Perdóname un ratito, voy a pedir unas disculpas, perdón. Acá hay un tema, ahora sí, se agarra, ahorita, muy linda, por cierto, cuando quiera, estás en mitad. ¿El hombre no tiene la culpa? ¿Por qué él tiene la culpa? No, igual, pero él sabía, él no era un extraño. ¿Pero él qué tiene? Tenía años, él lo tiene que respetar. No, ya está bien, pero. Ya, ¿tú crees que yo, que una chica es la que se le va a ofrecer? No, definitivamente no. está bien, pero si yo tengo una propuesta y tú no aceptas. Está bien, entonces, ¿quién es el que propone? No, está bien, su error puede ser proponer. No le quites culpa, entonces. no, pero no le quito culpa. Escúchame, si yo veo a una mujer casada o lo que sea, con una relación, yo ni la miro. No, no le quito culpa, pero la gran responsable es la mujer. Tendría que decir, no, seguramente. Claro. Pero, es que nadie va a saber cómo se llevaron en esa situación, qué los llevó a hacer tal cosa, no solamente lo saben ellos. De repente se sentía sola, de repente se enteró de algo que yo pude haber hecho mal o sospechaba una cosa u otra, no sé, no la quiero culpar ni nada porque solamente lo sabrá de esa persona. Está bien, pero direccionar toda la culpa a él tampoco está bueno. No, lejos y cal, la responsabilidad es de los dos, de los dos, pero yo creo que él, siendo un verdadero hombre, honesto, honorable, ni siquiera tendría que habersela acercar. Así tal cual. Habían 100 mujeres en ese programa. Ah, hola, Entonces tendría que haber decidido por las 99, pues, no por la que está casada. ¿Le gustó esta? No, está bien, no, está bien lo que dice, está mal, pero. Estuvo 5 años en el programa y le gustó justo cuando se casó, o sea, a los otros 4 años no. Es que era el fruto prohibido. Ah, por eso te digo, pues, a eso voy, entonces, no le quitemos. No, 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 no se la quito, pero lo que yo voy es que yo creo que, a ver, en porcentaje de culpas, por así decirlo, creo que. la más responsabilidad es de él. Ah, ¿sí? Sí, lógico, del hombre, porque el hombre es el que va a dar la iniciativa. Él no tendría que haber dado la iniciativa por ahí. Está bien, pero él te puede dar la iniciativa, si ella no quiere, no quiere. Está bien, pero no se va a presentar la situación si no lo propones tú. Igual mejor no le sigo diciendo porque me va a pegar a mí en cualquier momento. Y es más, no, y justo lo que hablaba del periodista, para te ayudarte. Claro, el periodista. Lo que pasa es que van a hacerme, no vamos a decirle quién es, ya, porque acá no llega. El productor del señor Lucho Guadalupe, por eso creo que Lucho no me ha querido, me dice, te voy a invitar, te voy a invitar, y hasta ahorita no voy. Ah, no juegas. Lucho, ya no le voy a hacer nada a Guachano, no te preocupes. Ah, ¿el Guachano? Porque me hace, era mi pata cuando estaba en la U. Era un tipo el Guachano. Era mi pata, mi pata cuando estaba en la U, siempre hablábamos, todo. Y cuando pasó, él estuvo desde que llegué a la U, cuando llegué a la U, estaba con Mónica, y cuando, a la mitad, yo ya estuve con la otra. Entonces me hace una entrevista, cuando yo estuve en mi mejor momento, con la U y todo el tema. Te tengo que sacar ahora sí, que en la central, ok, Guachano, vamos, mira, yo no estoy dando entrevistas, porque me había peleado con una, y cuando volví, ganamos el clásico, jugué muy bien, y este es tu momento, para que vuelvas a la grande en la U. ok, pregúntame de todo, pero no me vayas a tocar ningún tema personal, ni nada. Ya. No te preocupes, yo acá te le voy a levantar, y él trabaja en el trome. Ya. Ok, perfecto, me hizo la entrevista, estábamos afuera del Monumental, me hizo subir una carretilla, me acuerdo que estaba por ahí, que los caballos, que paz, me preguntó sobre mi papá, y todo bien. La entrevista, sí, ya, genial. Al día siguiente, le doy la entrevista, y sale mi foto, la carretilla, Mónica a un lado, y Dorito al otro. Dice, ¿qué hiciste en la entrevista? Y cuando vi, todas las preguntas que me hizo, las cambió. Ya no era de fútbol, tu papá aceptaba la relación con Mónica, tu papá el esto, y metió todo el tema personal. Pero ya lo podés demandar, si no habías contestado eso, lo podés demandar. Seguramente, claro. Puede ser, no estuve asesorado, no sabía nada. Entonces yo me demonié, y le dije, no, mañana yo agarro, y lo agarro el cuello, porque fue lo primero que le dije, dicho y hecho. Salgo, estaban todos los periodistas, che, que sensación, que el esto, y viene Guachano. Tú lárgate de acá, que no quiero hablar contigo. No, y él era el que te hincaba, y te hincaba. Cuando me hincó, lo agarré del cuello, me lo iba a ir encima, y ya todos los periodistas se metieron. No, que no se ha malcriado, que tu papá no era así. Encima otro tío que me metió a mi papá, que no tenía nada que ver. Le quería pegar a los dos. Y se me metieron como 15 periodistas, y los 15 se metieron para que no le peguen. Si no estaban, le pegaba. De verdad, que si me demonié, le pegaba. Bueno, felizmente estuvieron. Sí, pero ahí cero con Guachano, no lo he visto hasta el día de hoy. Bueno, no, es un buen tipo el Guachano. Hay que coordinar. Sí, para lo que le conviene, no más. está bien. El horror lo cometemos todos. Escúchame, para cerrar, ¿te gusta la salsa? De todo. Escuché de todo. ¿Y las salseras? Depende, lógico. ¿Qué es la corajera? Claro, te pusiste nerviosa a la chica. Simplemente trabajamos juntos un tiempo, y no se acordó, creo. Porque yo trabajé después del fútbol, en una discoteca conocida, en una salsoteca, en Los Olivos. Y ella estuvo un año con su grupo, en ese tiempo, son detalles. ¿Y no se acordó? Qué raro. Qué raro. No, puede ser, pues no. Tantos trabajamos. No es que habláramos en la discoteca, simplemente, ella era la orquesta, y trabajaba, y nosotros éramos con Juan, en el marketing. Entonces, estábamos como que ahí. O sea, de hecho, que ella sabía que trabajaba ahí, y yo sabía que iba a cantar. No es que nosotros conversemos, y tendríamos una relación de amigos. No, nunca fue así. Entonces, por eso lo más le dije. Lo que pasa es que la Carlota estaba que quería fregar de algo. No, la Carlota es así. Sí, estaba vengando. Escúchame, estuvimos ahí en el programa, nos invitaron, la verdad. Estabas emocionado tú por los ojos de tu hijo. No, no, de verdad, sí. Te entendía. Te entendí. Nos entendía todo. En la televisión hay muchas mujeres guapas. Sí, claro. Jalan los ojos. Sí, me tienes que dar un par de tips, en verdad. No. Mira, yo como te dije, lo dije ahí, yo soy tímido cuando recién conozco. Entonces, de repente, por eso. Hasta que le dicen hola, qué tal, y después ya agarran. Seguramente, si me la presentan, ya comienzo a entrar en confianza y ya, ¿no? Pero, ¿por dónde entras? Por el baile, por el flor. Lo que salga en el momento. Me río, ay, que te ríes, seguramente, y ahí comienzo a hablar. Y ahí es terrible, son los futuros de estresar. Algo tenemos que descubrir en el camino cómo entrar, pues, ¿no? Yo en Jichibolo en el colegio, nunca tuve ni enamoradita en el colegio, porque tenía ese miedo al no. Entonces no era aventado. Ahora ya de grande, sí, seguramente. ¿Tienes más gol dentro o fuera de la cancha? Fuera, creo, ¿no? ¿Tienes más gol en el colegio? No, pero pasa a los 20, pasa a los 20. Pasa a los 20. Pasa a los 20. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Este marido se estuvo con nosotros aquí en Tiempo Morte. Este programa llegó gracias a... Aciértala. Joma. Securex. Mi tercer lugar surco. El tomate de Cieneguilla. Family Dental Salazar. El tomate de Cieneguilla.